Dime algo de NVIDIA, dime algo de los semiconductores. No sé si NVIDIA es tu compañía favorita dentro del sector, si invertirías en esta, si invitarías, por ejemplo, a una AMD, si aquí en Europa, una ST Microelectronics, un Infineon, una SML Holding. Bueno, a la vista hasta del gráfico, ¿no? Esto es semanal, prácticamente aquí hay que tener cierta precaución ahora, es decir, mi modo de invertir y de generar un movimiento no es en esta situación, prácticamente creo que el punto importante de entrada era alrededor de la zona de los 150 dólares, porque el valor durante todo el 2022 vino corrigiendo, hizo un suelo, un rebote y posterior consolidación, incluso hasta de 190, ¿no? Ahora mismo, bueno, hay que estar un poquito con recusión porque podría generar una apertura, algún recorte, pero bueno, un valor muy positivo, ha presentado un Gindams bastante optimista de cara a este 2023 y a ver, sobre todo, porque ha ido como bifurcando, ¿no? Un poco hacia esa parte de inteligencia artificial, ¿no? Que ayer también veíamos algunas que he mencionado aquí, como Sonhan, como C3, que subían en el Afterworld también más de un 6%, ¿no? Por tanto, no es un sector que hay que descartar, a mí me gusta, pero el caso de NVIDIA, por esta zona yo hablaría un poco de precaución.